Nosotros seguimos en la lucha para que el gobierno nos reconozca como trabajadores y nos pague algo del trabajo que hacemos con respecto a la carga de sube y cargas virtuales. Hay quiosqueros que no pertenecen a nuestra agrupación, que cobran un plus para que les sea, aunque sea redituable en algo, pero la mayoría no queremos cobrar, no estamos cobrando, nosotros no cobramos. Nosotros queremos que el Estado nos dé un beneficio, una renta del 10%, que es más o menos lo que consideramos que sería apropiado para sobrevivir en estas épocas difíciles. Entonces el 28 y el 29 de mayo vamos a estar de paro de nuevo con las cargas virtuales y la carga de sube fundamentalmente, que es lo que a nosotros nos interesa, que el Estado nos reconozca y que nos provea el mismo Estado y no empresas particulares, distribuidoras de saldo y que, bueno, nos den unos pesos. En el Senado de la Nación los recibieron a los representantes de UCRA, que es la unión de quiosqueros de la República Argentina. Fue un representante de los quiosqueros de las agrupaciones más chicas como la de Cava, junto con el presidente de UCRA. Y, bueno, de ahí se decidió hacer este paro. Y lo que queremos más que nada es que la gente sepa que tiene que cargar un par de días antes un poquito de saldo para que no se quede a pie cuando nosotros estemos tomando nuestra medida de fuerza. Por el momento ya hay una acatación de nuestra agrupación y que estamos más que nada en el centro de la ciudad y en algunos barrios, pero suponemos que va a ser como la del mes de abril que fue alta.